Con una condena de 15 años impuesta a Brian Yuriel Escobar Cruz, considerado un violador en serie, suman 60 años que deberá pasar en prisión. Escobar Cruz aceptó haber violado a una menor de 16 años, por lo que fue condenado a 15 años de prisión más. En su totalidad, él tendrá que cumplir con 60 años de prisión.